Bienvenidos al canal significados. Hola soy Víctor, y en esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con limones, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con limón se asocia directamente con la salud, también con el desgaste físico y la fatiga. Soñar con limones, significa cosas o personas de calidad inferior. Gente de mal carácter o de quien se debe desconfiar. Soñar con comer limones, significa que su cuerpo necesita ser limpiado. Soñar que está exprimiendo limones, significa que necesita controlar mejor su economía. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.